Es un acto cargado de gran simbolismo que significa dar el testigo a quien ya asume desde hoy las responsabilidades del cargo y a quien le deseo lo mejor, querido José Manuel, en este desempeño, para seguir mejorando la vida de la gente, que es la razón de ser de este Gobierno de progreso. Quiero que mis primeras palabras como ministro de Sanidad sean de reconocimiento, de apoyo y de respaldo a la sanidad pública. Una de los mayores logros que hemos conseguido como país y que nos hace grandes, desde luego, como nación. Gracias por ver el video.